Es que los micrófonos, no es por otra cosa, es por los micrófonos. Vamos a las piernas. Es decir que las pelotas pesan más o menos, tal, escúchame lo de los pesos. Estamos trabajando nuestro tren superior. Ok, hacemos el push-up. ¿Qué viene del push-up? Un salto acá, en sentadilla. Y de aquí vamos a usar la potencia de nuestras piernas y hacemos un salto. Son una especie de burpee, ¿no? Exacto. Y aquí con el peso, al hacer la pelota... ¿Listos? Otra vez, venga, va. Atrás, abdomen. ¡Listo! ¡Está bueno! Este es un ejercicio que pueden intentar en casa y es... ¡Uy!